Hola, soy José Jovín, bienvenidos a las KGM News Bienvenidos a las KGM News, donde hablamos de noticias acerca de diseño en Lima y también novedades aquí en el estudio Noticias del estudio, estuvimos desde el sábado ahí con mi hija Daniela, atendiendo en su primera tiendita, stand, en una feria Vendiendo sus populares rollitos de canela Hola, me llamo Daniela, hoy día vamos a ir a la panadería La Familia Vamos a comprar 400 rollitos para el aniversario de Charrillos Me van a prestar una tienda grande y ahí voy a vender los 400 rollitos que hemos comprado Hay un video que puedes ver en la descripción, donde está la receta Y bueno, de estos pequeños bandidos habremos hecho como que unos 400, de los cuales nos habremos comido nosotros como unos 100 Y hemos estado vendiendo el resto Si de pronto están ahí con ganas de unos rollitos de canela, mándame un inbox y te los puedo mandar por docena con un globo Además el lunes fue su cumpleaños número 8, hay algunas fotitos Y bueno, la pasamos medio accidentados, cansados porque ese día también tuvo una expo acerca de sus hamsters Estuvo haciendo las fotos ella misma, sus propios contenidos, bastante divertida la experiencia ¡Evento! Se viene el segundo Dribble Meetup Lima Ya hay por fuentes así exclusivas con el influencer de la interfase Cristian Vizcarra nos adelanta de que está muy cerca el segundo meeting de Dribble Ahorita incluso están confirmando el local Pero si de pronto tienes un local o contacto para acceder a un local más grande Yo podría calcular que si tienes un contacto para unas 400 personas estaría fantástico Donde obviamente va a haber ahí expositores hablando acerca del tema de WX, UI La sesión pasada estuvo Chío de Un Buen Día Aarón que tiene Legacy Studio Bastante buena la experiencia Además de que habían regalitos oficiales de Dribble que no son como que fáciles de conseguir Nomás por ir y conseguir los stickers, rogerse de la gente, compartir pizza y charlar Excelente experiencia, muy recomendable No te olvides que si de pronto tienes algo que quieras promocionar en las noticias Mándanos ahí un inbox o escríbenos en los comentarios Para poder difundir tu evento, propuesta de trabajo o iniciativa No te olvides que también estamos con las bolsas de trabajo Así que conviene que te suscribas y actives tu campanita para que el próximo video no te pierdas esos datazos Y eso fue todo, nos vemos en las próximas KGM News Grabando No te llevis de las sombras Vegando, te llevé No te llevas Pele Todos los intereses ¡Gracias!